El jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Page, ha dado a conocer hoy que en el Consejo de Gobierno del próximo martes tomará la decisión de triplicar las ayudas al sector empresarial que permiten convertir los trabajos temporales en empleos estables tras el aluvión inmenso de peticiones. De este modo, se amplía en 7 millones de euros más la cuantía destinada al fomento de la contratación indefinida, ya que la primera línea de ayudas era de 3 millones de euros. Nosotros sacamos con motivo de la recuperación una línea de ayudas a los empresarios con 3 millones de euros, bastante dinero, sobre todo porque es año a año, para convertir los trabajos temporales en estables, para ayudar a la estabilidad económica, a la vía laboral y ayudar por la vía de los propios empresarios. Bueno, pensábamos que no iba a tener tanto, tenemos un aluvión inmenso de peticiones, lo cual pone de manifiesto hasta que punto no solo vamos bien en términos económicos, sino que además vamos en una dirección correcta de estabilidad, de consolidación, que el martes vamos a tener que tomar la decisión, y la vamos a tomar a gusto y a placer, de triplicar los fondos para que no se quede nadie fuera de las ayudas de estabilidad en el empleo. El presidente regional ha realizado este anuncio durante el acto de conmemoración del 20 aniversario del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar en la capital regional. El presidente autonómico ha mostrado su satisfacción al revelar que en Castilla-La Mancha hoy tenemos el día con menos UCIs ocupadas por COVID-19 desde hace 15 meses. Hoy tenemos el día con menos UCIs ocupadas por COVID-19 desde hace 15 meses. Comprenderán que para mí, que no es que haya sufrido más, pero en mi puesto he tenido que sufrir por todo. Vale el sueldo, no me puedo quejar, al contrario, me siento enormemente honrado. Pero hoy para mí es un día estupendo, porque celebramos que entre todos lo estamos consiguiendo. En relación a la labor desempeñada desde el 112, el jefe del Ejecutivo regional ha hecho una defensa de este servicio afirmando que si hubiera que volver a inventar lo público, hay cosas que no se harían, pero el 112 estaría desde el origen. En este sentido ha mostrado su orgullo por el trabajo de los profesionales involucrados en esta labor, ya que, según sus palabras, se salvan vidas y se vive con la seguridad de que se les puede atender y salvar. El presidente de Castilla-La Mancha ha querido también resaltar hoy la magnitud del trabajo realizado desde este servicio público en las últimas dos décadas, ya que desde 2001 ha atendido 38 millones de llamadas, 11 millones de incidencias y 6 millones de recursos humanos y técnicos movilizados para poder arreglar los problemas.